Rojini El cuarto Naxatra, la Rojini, es el nombre de la esposa favorita de la luna. Ella es personificada como la cabeza del toro por las cinco estrellas en la constelación de Tauro. La estrella de nacimiento Rojini es la primera que reside totalmente en Tauro. Está regido por Prajapati, el creador, y su representación cósmica es una característica destacada en la constelación de Tauro. Rojini se plasma en las cinco estrellas que crean la cabeza del toro. Rojini era la esposa favorita de la luna y se dice que la luna no pudo controlar su deseo por ella. Ella era la más apasionada y seductora de las hermanas y su belleza le llevó a pasar más tiempo en este Naxatra que lo hizo en los otros. Las hermanas se quejaron a su padre Prajapati quien lanzó un hechizo sobre la luna. Se dice que este hechizo es la razón para el ciclo mensual de la luna y porque crece inmengua cada mes. Rasgos de la personalidad De acuerdo con la astrología bérica los nacidos bajo Rojini tienden a ser materialistas, críticos y tienen un aire de derecho en su carácter. Rojini es símbolo del crecimiento y la fertilidad y los nativos pueden ser hipersexuales. Incluso pueden usar el sexo como un arma o una herramienta con la que pueden lograr sus objetivos. Los individuos son creativos con un gusto por la extravagancia, tienen un aprecio por la belleza y las bellas artes. También son capaces de acumular una gran riqueza y que deben ser conscientes de no ser gobernado por sus posesiones. Los nativos suelen ser aficionados a la joyería, cosméticos y otros adornos. Por lo general tienen una disposición agradable, son independientes y tienen un saludable respeto por la autoridad. Apariencia física Por lo general, alta y delgada con ojos brillantes, su sonrisa puede iluminar una habitación. Actitud, vida y camino A menudo, difíciles de entender, las nativas de Rojini parecen tener dos lados. El primero es amoroso y gentil, mientras que el segundo es difícil y a veces hostil. Llevan el coraje de sus convicciones, pueden ser lentos para aceptar el cambio. Cuando sus creencias o familiares son objeto de escrutinio pueden llegar a ser agresivos y algunas veces violentos. Criaturas emocionales siguen sus corazones, son de espíritu libre y espontáneo. No se le conoce por sus habilidades de planificación, el empleo a largo plazo, la independencia financiera y de vivienda estable, que a menudo suelen eludir los de Rojini. Humanitario en general, el perdón se les escapa, y son propensos a guardar rencores con el fin de proteger sus emociones. Profesión Las personas Rojini tienen una fuerte ética de trabajo, son empleados leales y están determinados a un buen trabajo. Su falta de concentración y paciencia pueden llegar a ser obstáculos para el éxito. Siempre confiados, deben evitar relaciones comerciales con amigos y asociados, la relación puede cegarlos de los riesgos y el resultado es la ruina financiera. Retrato de familia Generalmente alejado de sus padres, y en otras, unido a su madre, su vida de casado tiende a ser tumultuosa. Salud Los nativos de Rojini, son propensos a los problemas respiratorios, problemas de garganta, parálisis, trastornos de la sangre, el cáncer y la hipoglucemia. Salud Los nativos de Rojini, son propensos a los problemas de garganta, parálisis, trastornos de la sangre, el cáncer y la hipoglucemia. Los nativos de Rojini, son propensos a los problemas de garganta, parálisis, trastornos de la sangre, el cáncer y la hipoglucemia. Los nativos de Rojini, son propensos a los problemas de garganta, parálisis, trastornos de la sangre, el cáncer y la hipoglucemia.